Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos los integrantes de la agrupación Susfiro Norteño de Guatemala. Y grabamos el siguiente tema con la finalidad de que lo disfruten en estas fechas especiales que se acercan como lo es la Navidad. Les deseamos un cordial saludo y un buen deseo a cada uno de ustedes que se la pasen de lo mejor tus amigos de Susfiro Norteño. Te deseamos de todo corazón una ¡Feliz Navidad! La viuda se llena de luces con plan arbolito. Cuando llegó la Navidad, los pocos prenden, se apagan como si no quisieran verme llorar. Los novios se abrazan, se besan y en las posadas todas cantarán. Luego todos rompen piñatas y rompen los recuerdos que me hacen gritar. Triste Navidad, estoy solo, tú no estás. Estoy solo y sonarán las campanas de soledad. Triste Navidad, estoy solo y soñaré y contigo la pasaré. Siempre la Navidad era de todos felices porque estabas tú, pero ahora que no estás mi corazón te busca en el abrazo de toda la gente y en los besos de los enamorados. Pero por más que te busco, no te puedo encontrar y por eso lloro y por eso grito. ¡Qué triste, qué triste es esta Navidad! Chiquitita Triste Navidad, estoy solo, tú no estás. Estoy solo y sonarán las campanas de soledad. Triste Navidad, estoy solo y lloraré. Estoy solo y soñaré, ¿qué me dices? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! Te deseo con todo mi corazón.